¿De qué nos perdimos? Solo charlábamos. ¿Gustas probar? No, te lo agradezco, Stefan. Stefan, ¿bailarías conmigo? Por supuesto. Están tan enamorados. Cállate o te muerdo otra vez. Yo espero que Damon no te haya enloquecido. No, de hecho se comportó muy bien. Hasta se disculpó y explicó por qué es como es. Todo es por Katherine. Cuéntame de ella. ¿Qué pasó? No me gusta hablar de eso. Lo entiendo. En serio. Pero quiero que sepas que puedes. Porque yo comparto contigo mi drama y quiero que tú también lo hagas. Gracias. La verdad, Stefan, no sé mucho sobre ti, sin embargo me encantaría que te abrieras conmigo. Damon dijo algo. Le gusta jugar juegos y causar problemas, Elena. Esto no es por Damon, es por mí, es que quiero conocerte. Mira, eres el joven misterioso y me gusta, pero con el misterio vienen secretos. Y esto de Katherine... Déjalo. No quiero hablar de eso. Entonces cuéntame, dime lo que quieras, pero de ti. De otro modo, solamente me queda lo que los demás comentan. ¿Que no ves lo que Damon hizo? Él trata de ponerte en contra mía. Pues creo que funciona. ¿Va? Muy bien. ¿Vamos a ver? Vale. ¿Vamos a ver? 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 Gracias.